El actor cambió de registro pero sigue estando delante de las cámaras como streamer en Twitch. Muchas han sido las grandes series que han pasado por nuestro país, producciones que han conquistado a millones de espectadores por sus tramas y sus actores como Lou Serrano que unió a familias enteras en el sofá durante cinco años, entre 2003 y 2008, ocho temporadas y un total de 147 episodios. Llama especialmente la atención que ya hayan pasado 18 años desde que se estrenase en Telecinco, un tiempo en el que la vida de sus personajes ha cambiado, y mucho, como la de Jorge Jurado quien interpretaba al pequeño de la familia, Currito. En 2008, Lou Serrano acabó, y con ello la participación de sus actores como la de Jorge Jurado, a quien se le ha visto poco delante de las cámaras de televisión desde entonces. El actor pasó también por Los Protegidos, Vida Loca, Centro Médico y Hospital Central. La falta de oportunidades en televisión hizo que Jorge Jurado se alejase, aunque lo que no ha cambiado en este tiempo es que sigue delante de las cámaras, y lo hace de la mano de Twitch, un recurso que cada día es más visible y donde más famosos entran. El joven intérprete de Currito tiene ya su propio canal en la plataforma y pretende explotarla al máximo, contando ya con más de 6.000 seguidores.